Hola, bienvenidas a mi dieta vegana. Esta vez no vengo a hablaros de nutrición, alimentación o veganismo, tampoco a daros una receta, aunque tengo una por ahí pendiente, que os prometí, sino que se trata del primer vídeo sobre el lipedema. El lipedema es una enfermedad del tejido adiposo, es decir, de la grasa, del tejido graso. Se da mucho más en mujeres que en hombres, de hecho prácticamente no hay casos conocidos en hombres. Se sabe que es de base genética, se sabe que tiene que ver con temas hormonales, se suele manifestar cuando tenemos un cambio hormonal importante como puede ser la pubertad, el ciclo menstrual, la menopausia, un embarazo, un aborto o directamente, pues algún problema hormonal que podamos tener, que no sea tan natural. Y antes de explicaros cómo funciona o no funciona el tejido graso cuando tenemos lipedema, os voy a explicar cómo me enteré yo de que tenía lipedema. Y es que precisamente teniendo este Instagram de mi dieta vegana, subí una foto explicando pues que estaba en la playa, que iba con bikini, temas de aceptación, de autoimagen y tuve muchísimos comentarios y hubo un comentario, que no fue un comentario sino un mensaje privado, que me dijo, perdona, no te quiero molestar, sé que no es de mi incumbencia, espero que no te siente mal, pero soy una afectada del lipedema y creo que tú también lo tienes. Y de hecho deberías diagnosticarte porque solamente viendo la forma corporal que tienes ya se deduce que sufres la patología. Y es que se trata de una patología que visualmente se puede diagnosticar. Evidentemente hay otras formas de diagnóstico y el especialista también te palpa, hay algunas pruebas también en casos concretos. Es decir, es muy sencillo cuando realmente se conoce el lipedema, como un experto en lipedema es muy fácil diagnosticar a una mujer con lipedema. Esa es una de las cosas que hace que dé tanta rabia que estemos prácticamente todas sin diagnosticar. Yo ahora soy diagnosticada, pero la mayoría de personas vivimos sin diagnosticar durante la mayor parte de nuestra vida porque no hay especialistas en lipedema. Pues las personas que tenemos lipedema, aparte de la grasa normal, tenemos una grasa lipedémica, unos adipocitos que no están sanos, que están defectuosos y que tienen la desgracia de poder acumular grasa, pero en el momento en el que el cuerpo lo requiere no la liberan. ¿Eso qué quiere decir? Que la célula de grasa se va haciendo grande, pero en ningún momento, por mucho que hagamos deporte, dieta o cualquier tipo de tratamiento enfocado a enfermedades como puede ser la obesidad, pues no vamos a sentir ninguna mejora ni ningún alivio por hacer eso. Evidentemente si perdemos la grasa, que no es del lipedema, siempre mejor que sumar la grasa del lipedema a la grasa normal. Pero es que además al tener la grasa del lipedema, pues hay cambios metabólicos, hay problemas de adherencia a las dietas, hay problemas psicológicos muchas veces, se puede derivar en una depresión, en un TCA... Es decir, es mucho más complicado que simplemente ser una persona con celulitis. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad que no es solamente estética, es decir, no se trata simplemente de unos adipocitos locos que no saben liberar la grasa, la energía que está en forma de grasa en el cuerpo, se trata de una enfermedad que causa dolor y que puede derivar en algo tan dramático como un lipolinfedema, que eso es para toda la vida, una vez que tienes eso, igual que el lipedema, ya es para siempre y que es mucho más peligroso. Es uno de los grandes problemas del lipedema, que es que la grasa en vez de ser blandita, esto lo estoy explicando muy por encima, evidentemente tenéis fuentes más fidedignas, pero la grasa en vez de ser blandita es dura, es una grasa que parece que sea otra cosa, porque la grasa normalmente es blandita, la nuestra es dura, fibrosa. Es decir, no es simplemente es que me veo gorda, necesito quitarme esa grasa de encima, que también, sino es que tengo unos problemas de salud que cada vez hacen que mi calidad de vida sea más baja. Por supuesto, en diferentes estadios no estamos todas en la misma situación, hay mucha variabilidad de casos, hay personas que sólo están afectadas de rodilla-cadera, o de tobillo a rodilla, hay diferentes formas y las podéis consultar en las diferentes webs de las asociaciones de afectadas del lipedema. También podéis consultar allí todos los síntomas, que son un montón, yo creo que los tengo prácticamente todos, lo podéis consultar en el post que he puesto, allí están todos, no os los voy a cantar, pero básicamente lo más importante es la forma que tenemos, es una forma súper característica, y luego el dolor, el dolor que tenéis que pensar, que tenemos que hacer deporte con compresión siempre por el dolor, que que una persona nos coja del brazo, nos duele, se nos suele decir que somos unas exageradas, cuando, cuando, cuando se nos coge de un brazo, cuando se nos coge una pierna, cuando nos damos un golpe, nos amoratamos enseguida, y no, no somos exageradas, es que realmente tenemos un problema, tenemos un problema ahí enorme, y no es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión de enfermedad. Y os voy a contar un poquito más de mi caso, yo una vez que esta persona contactó conmigo, pues aparte de llorar un montón, porque cuando te pones a mirar fotos, pues te pones a llorar un montón, porque es súper horrible todo, no físicamente la gente, no, es súper horrible pensar, primero que has estado frustrada contigo mismo casi toda tu vida, que has pensado que eras una persona que no tenía ningún tipo de perseverancia, que eras incapaz de seguir la dieta, que no eras igual de válida que las demás, haciendo ciertas cosas, al menos, yo por lo menos sabía que en algunas cosas de mi vida yo era una persona válida, pero pensaba, es que no tengo nada de constancia con la comida, no era verdad, eso por una parte es un alivio, pero por la otra parte estás enferma, y tienes una enfermedad crónica, y es una enfermedad crónica que te va a acompañar el resto de tu vida, una enfermedad que tiene poca información, y una enfermedad que no entra dentro del sistema sanitario, lo cual quiere decir buscarse la vida para todo, con lo cual lo primero que hice fue ir a Madrid, porque no encontraba a nadie en Barcelona, mis contactos eran de Madrid, y me fue mucho más sencillo aprovechar un viaje laboral en Madrid, para hacerme una consulta con un fisioterapeuta, y un fisioterapeuta especializado en lipedema, que me corroboró que tenía lipedema, nada más verme los brazos, me dijo, es que es súper claro que tienes lipedema, esa forma de brazos es súper característica, me estuvo palpando, me dijo, es que se nota un montón donde hace el cambio, se nota un montón todo, y a partir de ahí que ya lo tenía claro, dije, bueno, ahora necesito el diagnóstico médico, y ahí empezó mi pequeño calvario, y es que en Barcelona sí que hay algunos médicos que te pueden dar diagnóstico del lipedema, pero a mí no me tocaba ninguno por la seguridad social, mi cirujano vascular no está nada receptivo sobre el tema, para él es un tema estético, para mi médico de cabecera parece que también, y entonces no encontraba a dónde ir, con lo cual empecé a mirar hacia Alemania, y por qué, porque en Alemania llevan más de 15 años operando, hay un montón de especialistas, y hay muchas chicas que han ido de España a Alemania operarse con buenísimos resultados, con lo cual, qué mejor que ir a un especialista, que además es el que después te va a operar, y que es una persona que realmente conoce el cuerpo de una persona con lipedema, y cómo es esa grasa, dónde se instala, qué forma tiene. Te apuntas a no sé cuántos grupos de Facebook, sigues a un montón de gente, te lees un montón de blogs, porque hay muchos blogs de chicas de otros países hablando del lipedema, muy poquitos en castellano, yo creo que en castellano he encontrado ninguno que sea un diario real, en inglés un montón, y te encuentras que tienes mucha información, pero todo es de fuera, y claro, ¿qué haces? Decir, bueno, pues igual me tengo que ir fuera. Empiezas a mirar fuera, a mirar clínicas, y a ver en qué clínicas hay un resultado óptimo, porque evidentemente estamos hablando de que no lo cubre la seguridad social, y que nos tenemos que hacer una media de entre dos y cuatro cirugías. Entre dos y cuatro cirugías con sus preoperatorios, sus posoperatorios, y toda la mandanga que os podáis imaginar que conlleva que no hay un protocolo específico en España. Así que estaba yo ahí buscando billetes para Alemania, y de repente estaba buscando billetes para Madrid, mucho mejor para mí, ya no sólo por el idioma, evidentemente, sino por el hecho de poder volver a casa en tren y no en avión, y no sufrir problemas después de una operación por la presión atmosférica, por el cambio de presión atmosférica, pero es que también es súper importante que pensemos que una vez operadas no nos podemos volver al día siguiente, tenemos que estar un tiempo allí, y evidentemente es mucho mejor si te vas a una ciudad donde tienes amigos o familia, que si estás en una ciudad absoluta y completamente desconocida, ya no os digo si es una ciudad muy pequeña o un pueblo. Así que al final, ¿qué haces? Pues, ¿qué tienes que hacer? Visitarte donde puedas, al menos yo en mi caso he tenido la suerte de tener dos diagnósticos de dos cirujanos de clínicas diferentes, el diagnóstico es exactamente el mismo, y además me han puesto el mismo tratamiento, que son dos cirugías en las piernas y una en los brazos. Y después de eso pesarlo muchísimo, de darle muchísimas vueltas y de ver todos los pros y las contras, decidí operarme con Medplast, con el doctor Burgos de la Obra, en Madrid, en un hospital, me daba mucha más confianza, ya no solo por ubicación, sino por cómo es el hospital y por cómo es también el cirujano. Y bueno, es que Medplast se caracteriza por hacer este tipo de liposucción, con lo cual a mí me da total confianza. Sé que el doctor Burgos ha estado operando en Alemania con un cirujano súper prestigioso, que es el doctor Frank Lapschisch, y los resultados que he estado viendo de las chicas que ya se han operado, que algunas, como son seguidoras mías, pues me han enviado fotos, son súper buenos, espectaculares, y el problema de siempre es que evidentemente estas chicas no van a compartir ese material con vosotros. Pero bueno, para eso estoy yo, que al final he perdido totalmente la vergüenza y el decoro, según mi madre, y salgo en bravas en Instagram para enseñaros todo el proceso. Entonces lo que vais a ver, hoy no, pero sí a partir de los siguientes vídeos, es toda la progresión de todas las cirugías. Y estos vídeos los estoy haciendo en colaboración con Medplast para que me puedan asesorar a nivel médico de lo que puedo decir y de lo que no, es decir, de lo que es correcto y de lo que no, para no meter la pata y no induciros a error. Por último, comentaros dos cositas. La primera es que la cirugía no soluciona el lipedema. La cirugía lo que viene es a aliviar síntomas. Y segunda parte, las expectativas. Esto es un tema súper peliagudo. Yo tengo la enorme suerte de ser una persona con bajísimas expectativas en la vida para cualquier cosa. Yo no espero nada de nadie ni de la vida en general. Por lo tanto, a mí todo me acaba pareciendo bien. La gente que me conoce sabe que no todo me parece bien, pero en estas situaciones yo voy predispuesta a que cualquier cambio, mejora, que se dé, que sea real, que esté dentro de una lógica, me va a parecer excelente. Y estupendo. ¿Pero eso qué quiere decir? Que yo no voy a cambiar de cuerpo. A mí me van a sacar la grasa. Es posible que haya piel que esté súper dada de sí, que no se contraiga. Es decir, que me cuelgue después de las operaciones. No son operaciones que nos vayan a dar un cuerpo escultural de forma automática, porque nosotros tenemos que tener una base para el cuerpo que vaya a quedar después, porque al fin y al cabo seguimos siendo nosotras mismas. Con lo cual es muy importante hacerse unas expectativas que tengan lógica y que esas expectativas físicas, porque las de salud normalmente se cumplen siempre, pero las físicas, el cómo quedamos, tenemos que ser conscientes de la edad que tenemos, el peso que tenemos, la constitución que tenemos y la genética que tenemos. Eso la liposucción no lo puede cambiar. Estos vídeos los estoy haciendo en colaboración con Medplast y con el equipo del Dr. Burgos de la Obra para que tengan un mínimo de rigor médico. No quiero decir que yo lo que esté explicando sea con rigurosidad, pero sí que no esté diciendo ninguna tontería, ninguna cosa fuera de lugar. Y sobre todo que os deje súper claro qué significa tener lipedema, qué significa pasar por un proceso como este y qué podemos esperar. Así que nada, a mí me operan el día 15 de junio, si no recuerdo mal, que es un sábado. Y a partir de ahí iréis viendo toda mi progresión y también las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos este tipo de operación. Os lo voy también a ir dejando todo en los posts para que las personas que venís ahora a descubrir que tenéis lipedema o que estáis pensando en operaros podáis ver qué podéis esperar, qué necesitáis y qué cosas os van a pedir, qué cosas tenéis que buscar por vosotras mismas, qué cosas podéis ir a buscar a la seguridad social. Ya os adelanto que prácticamente nada. Y por supuesto, dónde me he ido haciendo yo todo. Y eso ya veréis que no es solamente las operaciones, también tenemos otros tipos de cosillas que hay que controlar. Por ejemplo, las medias de tejido plano. O la parte de posoperatorio que hay que hacer de drenaje linfático para que el posoperatorio sea mejor y nos recuperemos mucho antes. Todas esas cosas os las explicaré en los siguientes vídeos.